Bueno, estamos con la señora Andrea Marani, la cual, este, felicitarla. Hola, buenas tardes, Gili, ¿cómo estás? Bueno, sí, más que emocionada con esta inauguración de la Sala de Hombres y la nueva administración, que tan necesaria que era para nosotros. Bueno, junto con Fede tuviste casi ocho años, van a cumplir ocho años a fin de año, y bueno, se han hecho muchas cosas. Si bien vos no son improvisadas, digamos, en la parte, porque estuviste trabajando mucho tiempo con Maris, pero bueno, sabés lo que son los movimientos de los médicos y todo eso. Pero bueno, me gustaría que le mostremos a la gente, a la gente del país, porque esto lo ve a través del país, qué es lo que tiene el Hospital General de Valle hoy en día. Perfecto, dale, sí. Sí, yo cuando ingresé, ingresé con la gestión del Fede, y bueno, esto era totalmente distinto, este hospital. Encontramos un hospital bastante deteriorado y bueno, lo primordial para Fede fue invertir y que se mejore todo esto y bueno, se fueron haciendo todas las reformas que ahora las vamos a ir viendo. Bueno, te voy a usar de cronista. Dale, perfecto, gracias. Entonces vamos a ir saliendo, entonces. ¿Dónde estamos llegando? Bueno, acá vamos a ir a la sala de vacunación, donde hay dos consultorios. Tenemos el consultorio de ginecología y también hay otro consultorio donde lo utilizan los especialistas. Ahí está Pachi, nuestra vacunadora. Y bueno, este generalmente es utilizado por los especialistas. Los especialistas, bueno, que vienen acá al hospital, que tenemos cirujano, tenemos dermatólogos, tenemos otorrino, hay también la parte de traumatología. Y bueno, ahí tenemos un baño que es adaptado y la cocinita. ¿Y ahora vamos yendo? Después ahora vamos yendo a la nueva administración, que somos seis los chicos que trabajamos acá. Está Cali, está Silvia, Pichi, que bueno, Víctor, pero para nosotros es Pichi, Maka, Pauli y bueno, ahí estoy yo también. Bueno, esto es muy cómodo, quedó re bonita realmente la administración. Con todo, bueno, aire acondicionado, calefacción, como corresponde. Sí, mucha iluminación, tenemos muchas horas acá adentro. Y bueno, vamos a pasar acá a lo que era la vieja administración, que bueno, acá estábamos todos en este lugar tan chiquitito que ahora se va a remodelar y va a ser la dirección. Bueno, acá pasamos a la sala de hombres. Bueno, ahí la van a poder ver con su baño adaptado. No había baño adaptado en la habitación de hombres, era más chiquitito. Era muy dificultoso entrar en una silla de ruedas. Y bueno, ahí están con cuatro camas. Y bueno, todo nuevo, todo hermoso. Quedó realmente... ¿Y todo con calefacción también? Sí, sí, calefacción, aire acondicionado. Y ahora vamos a... Y televisión. Y ahora vamos a pasar a... Nos encontramos en el pasillo central del OSPI, que hacia un lado vamos a la parte de la cocina y hacia el otro tenemos la sala de rayos, que está a tu derecha. Y acá es el quirófano, que esta parte es la sala donde se visten los médicos, donde tenemos... Bueno, ustedes van a decir por qué hay ladera, bueno, para conservar los medicamentos. Tenemos microondas también, que es para calentar los sueros antes de una cirugía. Bueno, el tablero eléctrico, que bueno, como todo está habilitado por el Ministerio de Salud, por... Como corresponde. Como corresponde, sí. Ahí te prendo las luces. ¿Tenemos luz, entonces? Sí, este es el nuevo quirófano, sí. Acá tenemos... Bueno, acá está la mesa de anestesia, que está allá. Después tenemos la sialítica, que está con distintos colores, que es para... De acuerdo a la necesidad del médico en el momento. ¿Cirugía se hace? Sí, se hace. Acá está la sala de... La parte sucia. El área sucia. Y después salimos por acá. Gracias. 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 Gracias.